¡Hola niños! ¡Buenos días! Bienvenidos a nuestra clase de Lengua y Literatura. Hoy vamos a recordar las sílabas dobles. Pero antes de empezar a recordar nuestras sílabas, vamos a ver el siguiente video. El mono sílabo. A-E-I-O-U. A-E-I-O-U. Un mono que habla. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guau! ¿Y sabes leer? ¡No! ¡Es muy fácil! ¡Yo te enseñaré! ¡Sí! ¡Ya sé! ¡Te llamaré el mono sílabo! ¡Aprendamos a leer! ¡Ajá! ¡Ajá! Aprender a leer, muy divertido va a ser. Con mi mono sílabo verás que fácil es. ¡Ajá! 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 Vamos ya, es tiempo de comenzar la lección. Para pre, pre, pri, pro, bru, pa comenzar. ¿Estás listo para aprender una nueva sílaba? ¡Ajá! ¡Ajá! Muy bien. Hoy vamos a aprender las sílabas que se producen cuando unimos las letras P y la R junto a las cinco vocales. A, E, I, O, U. Las letras P y R unidas suenan PR. ¿Puedes repetirlo? Las letras P y R junto a las cinco vocales suenan. La PR con la A suena PRA. La PR con la E suena PRE. La PR con la I suena PRI. La PR con la O suena PRO. La PR con la U suena PRO.